¡Dul! A ver, ¿a ti te gustan los platosos? A veces. A veces, si la verdad debemos reconocer que nos gusta que nos insistan un poco. ¿Verdad? Sí, me chocan. Aparte, ¿te acuerdas de cuando oímos esta canción? Cuéntanos, por favor. Bueno, la primera vez que escuchamos esta canción estábamos en Colombia. Después de un brindis. Un poco intenso. Tres, tres arvidas. Recordando algunas cosas que han pasado en las vidas de algunas personitas que estamos aquí presentes. Y bueno. De repente, nos damos cuenta que nos encanta que nos insistan. Pero también a la vez queremos que se vayan porque no los podemos volver a ver nunca más, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que les tenemos que decir? ¡Fuera, maldito! ¡Fuera, por favor! Para todas las arvidas, como nosotros. Ah, pero bien que les cantamos, ¿verdad, chicas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Me estás cansando. No llames ni me busques más, no, no me estás desesperando. No me dejas vivir, ya no me soporto, me estoy enojando. Ya no puedo seguir hablando del pasado. Y no voy a decir que te amé como nunca nadie te ha amado. ¿Qué burlaste de mí, me has estimado tanto? ¡Fuera, no te extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado. ¡Fuera, no te amo, no necesito más de ti en la voz. ¡Fuera, no te Shh ini! ¡Fuera, no te ha amado tanto! ¡Fuera, no te ha amado tanto! Te he dicho que no vengas más, que quieres, que hago para que no molestes ya No traigas regalos, ya vete ya voy a cerrar Que ya me estás cansando, no llames ni me busques más, no me estás desesperando No me dejas vivir, yo no te soporto, me estoy enojando, ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, me amé como nunca nadie amado, te burraste de mí, me ha lastimado tanto Fuera, ya no me extraño, no quiero verte nunca aquí a mi lado Fuera, ya no soy el amor, no necesito más confianza Fuera, ya se extraño, mejor cortemos por la paz en sano Fuera, y ya no hay alguien que me está esperando ¡Fuera, mi rey! ¡Fuera, mi rey! ¡Fuera ahí! Me dejas vivir, no te sé por dónde estoy enojando Ya no puedo seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, me lo voy a nunca a nadie amando Te burlaste de mí, me has lastimado tanto Fuera, ya no te extraño, no quiero verte nunca, nunca, nunca Fuera, ya no te amo, no necesito más de ti y algo Fuera, ya no te extraño, mejor no te vamos por la paz en sano Fuera, hay alguien que me está esperando Fuera, ya no, hay alguien que me está esperando Fuera, ya no, ya no, ya no Fuera, ya no, ya no, ya no Ay, qué ardidas somos, ¿verdad? Oigan, como este momento es muy mágico, yo la verdad yo quiero tener el recuerdo de esto Así que por favor digan hola a mi cámara Porque es mi cámara Y esto va a salir en una sorpresa Un poquito más adelante El camarógrafo, el camarógrafo, ¿qué onda? Chido Y bueno Ya hemos hablado muchas veces del amor Ya hemos hablado muchas veces del desamor Pero creo que lo más importante Es vivir el presente Por eso Estamos aquí Todo esto